Tengo malas noticias para ti, está aquí, nos estamos hundiendo en grande este año, estoy prediciendo el mayor colapso 2023 y por eso estamos contentos de que escuches, para que no tengas que ser una víctima de todo esto, boquismo y estupidez que hay en el mercado. El problema con el mercado inmobiliario, el mercado de valores y el mercado de bonos es que cuando el mercado inmobiliario baja, es como un socavón que se lleva a los negocios y vecindarios, afectando a mucha gente. Con una acción, puedes perder en una empresa como Apple y no afecta si no eres Apple, pero cuando pierdes un negocio o bienes raíces, afecta todo lo relacionado. Es por eso que actualmente estamos viendo migraciones de personas fuera de ciertos estados y hacia ciertos estados. La razón por la que me gusta el petróleo es porque no puedes imprimir petróleo, a diferencia de las acciones, los ETFs o el dinero. La civilización depende de la energía, y si no tenemos suficiente energía o el precio de la energía sube en lugar de bajar, la calidad de vida disminuye. Y eso es lo que pasó cuando nuestro amigo Biden desconectó el oleoducto Kiston XL, me hizo más rico porque el petróleo que Mike y yo vendíamos de nuestros pozos de petróleo en Dakota del Norte, Luisiana y Texas se vendía a 30 dólares el barril cuando Biden fue elegido, y luego subió a 130. Cada vez que hay hiperinflación, surgen dictadores y revoluciones, como Stalin, Mao, Lenin y Hitler, y estamos camino a eso ahora. La hiperinflación enfurece a la gente, no pueden poner comida en la mesa ni mantener su estilo de vida, pero lo malo es que, debido a esta energía y demasiado dinero, todo se vuelve más caro, este mercado va a colapsar en grande. Entonces, ¿qué dices a la gente? La mayoría, lamentablemente, tiene una estrategia de comprar y esperar, compran sus inversiones, fondos mutuos y 401k, y simplemente esperan que todo funcione. Como he dicho antes en el programa, la esperanza no es una estrategia de jubilación y eso es lo que hacen la mayoría, tienen la cabeza en la arena. Hasta ahora, se han despertado hoy y han visto que su 401k está un 25 a 30% abajo, preguntándose qué pasó. Esto no ha terminado, si la gente piensa que va a mejorar, no lo hará, las cosas empeorarán mucho más. Como dice Robert, la burbuja más grande de todas, que la mayoría no sabe, es el crédito corporativo. Durante el auge, continuaron bajando las tasas de interés, muchas empresas no podían hacer crecer sus compañías, por lo que pedían prestado de sus propios balances y compraban sus propias acciones. Y eso es lo que están haciendo ahora, las bolsas están colapsando, lo mismo ocurre con el mercado de bonos, como en Londres, donde Inglaterra acaba de caer. No podían cumplir con las pensiones de beneficio definido para la gente, por lo que pidieron prestado dinero al 0% para comprar bonos al 3%, esperando que eso pagara las pensiones. Y hay unos 10.000 estadounidenses jubilándose cada día, y de repente, cuando subieron las tasas de interés, no tocaré nada que se pueda imprimir. Si se puede imprimir, como el papel higiénico, lo considero imprimirle. John dijo que muchas personas con 401k, tienen una estrategia de bonos. Creo que la mayoría de las personas acreditadas que han ganado mucho dinero en su carrera, quiero poner ese dinero a trabajar donde puedan generar flujo de efectivo, y además, quieren evitar pagar impuestos. Pero de todos modos, en lo que respecta al petróleo y el gas, sabes que existe lo que se llama costos de perforación intangibles, deducciones O y DC, y ha ahorrado bastante en eso. Puedes deducir aproximadamente el 70 a 75% de eso en un pozo. Entonces, un inversor que ingresa y está en un tramo impositivo alto puede crear realmente un ahorro porque el gobierno federal está llegando y lo está deduciendo porque quieren que las personas encuentren petróleo y gas. Independientemente de lo que leas en el periódico hoy, todavía necesitamos reservas de petróleo y gas, por lo que esas ventajas fiscales todavía están ahí. En esencia, si estás en un tramo impositivo del 35% y digamos que inviertes 100 mil dólares, eso equivale a un ahorro de unos 27 mil dólares que puedes obtener justo cuando inviertes. Entonces, eso reduce la cantidad de riesgo que tienes o el dinero que tienes en riesgo. Eso es lo que Tom Wheelight escribe en su libro, Riqueza sin impuestos, habla de los descuentos fiscales como incentivos. Entonces, si inicias un negocio, te dan un incentivo por eso, lo mismo ocurre con el petróleo para proporcionar viviendas, son incentivos fiscales, pero si eres empleado o un pequeño empresario autónomo, pagas los impuestos más altos. Así que digamos que, además de eso, cuando encontramos petróleo, también obtengo una asignación de agotamiento, ¿qué significa eso? Bueno, las asignaciones de agotamiento se aplican a cada dólar que se produce y generas ingresos por el petróleo. El gobierno federal te permite tomar un 15% de asignación de agotamiento, por lo que puedes deducir eso de tus ingresos que generas con petróleo y gas. Pero lo principal es que estás buscando flujo de efectivo, ¿verdad? Estás buscando encontrar petróleo, estás buscando ese petróleo que se ha ido para comprar, mantener y rezar, ahora eso suena bien, quiero recuperar mi dinero y no pagar impuestos, ¿verdad? Ya, básicamente, estás perforando pozos, las áreas en las que participamos son principalmente Bakken en Dakota del Norte, que es una jugada no convencional, como hablamos un poco antes, es una jugada horizontal. Pero se han perforado más de 14.000 pozos allí ahora y lo que ha sucedido es que algunas de las cosas en las que he invertido todavía me están pagando, ¿verdad? ¿Todavía te están pagando cada mes? Sí, y eso es por eso, John, ¿sabes? No encuentras eso en un 401k, ¿sabes? Celebrando porque el dinero solo fluía en la otra dirección, volando hacia Wall Street y cuando invierto con Mike Meseli, está fluyendo hacia mí y el gobierno me da ventajas fiscales. El punto aquí es que la razón por la que tenemos el juego de mesa de flujo de efectivo es para que salgas de esa carrera y califiques para invertir como inversor acreditado en la vía rápida. Pero, por supuesto, la mayoría de las personas no pueden hacerlo porque no tienen educación financiera, pero tampoco tienen suficiente dinero. Y el promedio de un 401k es de 70.000 dólares. Es lo que la gente espera para jubilarse a los 65 años. Es absolutamente aterrador. Estoy prediciendo el mayor colapso 2023, al igual que Inglaterra cayó, porque están jugando con el dinero y las tasas de interés y todo lo demás. Pero, ¿qué piensas de la estrategia financiera que le dirías a alguien, digamos, a un hombre de 68 o 70 años cuyo 401k está arruinado? Te diré exactamente lo que están diciendo. Tuve una conversación con un par de asesores el otro día y están diciendo que te quedes, que compres, que no es el momento, que no queremos cronometrar el mercado, es el momento en el mercado. No te preocupes, todo se resolverá, todo volverá a la normalidad, como siempre ha sido en el pasado. Esas son las pautas estándar que estás escuchando en la industria financiera, solo mantén el rumbo. Así que, si una persona, no estoy en contra de los activos en papel, es solo ser un emprendedor. No tengo que invertir en ellos, sabes, no confío en el papel en absoluto, incluso el papel higiénico está impreso en él, no confío en eso. Pero, ¿qué ventajas tiene el papel para las personas que sí confían en él? Quiero decir, un tipo de activo duro no lo tiene, ¿verdad? Creo que la gran ventaja en la que podríamos centrarnos es la liquidez. Quiero decir, puedo salir así de rápido con un clic en mi teléfono inteligente, mientras que los activos duros no tienen esa flexibilidad. Así que esa es la ventaja clave que me gusta. Entonces, en lo que invierto con Nike, estoy pensando en el largo plazo, y es por eso que tengo que tener cuidado en lo que invierte y en lo que hace con el dinero. En resumen, solo invierto en lo que no se puede imprimir, es así de simple. Pero no me invitan a la mayoría de los programas de bolsa porque todo lo que quieren hacer es venderte más acciones. Entonces, ¿qué aconsejarías a alguien que quiera cambiar del papel a lo que tú estás haciendo? ¿Algún consejo? Bueno, solo en cuanto al tema del petróleo en sí, quiero decir, creo que muchas personas realmente no entienden para qué se utiliza el petróleo. El petróleo está en prácticamente todo lo que tocamos, en papel higiénico fantástico, papel, y alimentos. Y, por supuesto, vamos a ver verdaderos fertilizantes, ¿verdad? Vamos a ver verdaderas escaseces de alimentos este año que se avecina. Creo que Europa está en una situación reglamente complicada, pero sabes, muchos de nuestros clientes siempre están en el papel. Quiero decir, toman una parte de sus ingresos y la destinan al petróleo y el gas, o al oro o la plata o algo, solo para tener esa diversificación. Un inversionista normal, ya sabes, muchos de ellos, obviamente quieren esa diversificación y la energía, porque creo que todos ven que pueden ver a través de esta estrategia que esta administración está tratando de impulsar. Quiero decir, van a la gasolinera todos los días, sabes, el diésel todavía se vende a casi 5 dólares por galón. Quiero decir, ya sabes, incluso aunque continúen diciendo que está bajando, están agotando nuestras reservas nacionales. Quiero decir, ¿qué es eso? ¿Por qué están agotando nuestras reservas? Podrían simplemente perforar más. Una cosa es que quieran eliminar los hidrocarburos. En segundo lugar, tienes unas elecciones de medio término en camino y obviamente no quieren ver precios altos del petróleo. Puedo prometerte que después de las elecciones dejarán de extraer petróleo de la Reserva Nacional, quiero decir, de la Reserva de Defensa, y luego, ya sabes, veremos precios altos nuevamente. Pero esa es la razón. ¿Por cuántos barriles de petróleo tienen? ¿Cuántos millones de barriles? Creo que están liberando un millón de barriles al día solo para mantener el precio bajo, para que lo reelijan y luego puedan avanzar y promover aún más este Green New Deal de lo que es hoy.